Ya comienza el festival, vinieron a invitar, ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme, a no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y en mi deber es quedar, me quedo en la capital, por cosa del destino. Hoy en medio de mi viejo es tan humilde, que me da para venirme y en invierno regresar. El randón que me conté, no veo las letras que detallan mi tristeza y ausencia sentimental. Que me traigan razones, que mande a pedir a mi compañero, los andandotes y los cuentos viejos, que son costumbres de hallar. Reinglones pa' mi viejo, diciéndoles cuánto lo recuerdo. Historia a cielo se moja que yo, con que suelo frecuentar. Hago mortificarme y escuchar la radio yo, me atrevo. Que si el mar no está en la plaza igual. Que si el mar no es calor al sitio. Si vamos dueños a la de plan. ¿Qué pasó? Que aquí estoy pero ya no está allá. Que aquí estoy pero ya no está allá. Que aquí estoy pero ya no está allá. Ahí va el bar. Que aquí estoy pero ya no está allá. Que aquí estoy pero ya no está allá. ¿Qué pasa? Que aquí estoy pero ya no está allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!